de nuevo está con nosotros el doctor guillermo galván él es especialista en el uso de células madres y está con nosotros para tocar el tema del uso de células madres en pacientes diabéticos bienvenido guillermo muchas gracias doctor coto por la invitación bueno la pregunta inicial realmente es útil las células madres para el tratamiento de la diabetes definitivamente si sirven y actualmente recordemos que en el mundo existen más de 400 millones de personas con diabetes sea casi cuadruplicado el número de personas diabéticas desde hace 20 años en el mundo y las células madres están ofreciendo una oportunidad para mejorar calidad de vida de estas personas recordemos que no vamos a curar la diabetes sino que vamos a mejorar los índices de glicemia en el cuerpo de la persona o todas las condiciones que va generando el elevado número de azúcar en la sangre que puede producir desde úlceras en los pies calambres en los pies puede provocar problemas visuales o problemas internos en el organismo cómo es que se lleva a cabo el tratamiento de células madres disponible en el salvador bueno el protocolo que utilizamos para tratar diabetes a través de células madres consiste igual en la extracción de grasa del cuerpo recordemos que nosotros tenemos células madres en diversas partes del cuerpo nosotros podemos obtener células madres desde un diente de la médula ósea que está dentro de los huesos o en la sangre pero el lugar que ofrece más cantidad de células madres es la grasa casi 50 millones de células madres más podemos obtener en la grasa comparado a estos otros sitios entonces se hace una extracción muy pequeña de grasa prácticamente 100 cc de grasa esta grasa se procesa se lava se centrifuga y obtenemos las células madres para pasar luego a un proceso de activación cuando las células madres están listas activadas son introducidas a través de forma sistémica por el organismo y van directamente al páncreas a reparar el daño provocado y a producir más insulina que es la hormona que evidentemente no están pudiendo producir las células beta del organismo bueno hay mucha gente que ha escuchado de células madres pero realmente cómo es que actúan las células madres en las enfermedades cómo es que actúan las células madres en el organismo bueno una vez que las células madres van entrando al organismo se van a ir a los sitios de lesión se van a ir a los sitios donde haya poco oxígeno o inflamación son los lugares como los receptores donde se van a anidar se van a pegar y van a empezar a reparar el daño van a empezar a producir más cartílago más nervios más vasos sanguíneos o lo necesario en el caso de la diabetes definitivamente la mayoría de células madres se van a ir al páncreas y van a empezar a reparar las células betas que son las encargadas de producir la insulina que en el caso de los diabéticos no está siendo producida de una forma adecuada bueno tal vez guillermo nos podrías hablar un poco de qué esperar el tratamiento de células madres es decir cuando una persona le están aplicando este tratamiento que es lo que espera en cuanto al manejo de su enfermedad los resultados principales se pueden observar a partir del tercer a sexto mes donde las células madres han podido reparar el daño causado aunque cada persona es diferente hay personas que a la semana o antes del mes ven resultados increíbles después de un tratamiento de células madres recordemos que las células madres llegan principalmente a reparar los sitios de mayor daño los pacientes pueden observar principalmente mejoras en su glicemia pacientes que probablemente se están poniendo cinco veces al día insulina van a disminuir la cantidad de dosis de insulina que están utilizando cada día y así los diferentes tipos de medicamentos que podrían estar tomando para controlar la diabetes se han visto resultados increíbles también al reparar o aplicar células madres directamente en úlceras en el caso de las personas con pie diabético que es una de las complicaciones más frecuentes que podemos ver ya que se está alterado toda la parte de los nervios y la conducción nerviosa los pacientes muchas veces no sienten una llaga no sienten algún tipo de lesión que tienen en el cuerpo y eso se va transformando en una úlcera al aplicar células madres en esa úlcera hemos visto mejorías sobresalientes bueno muchas gracias ha estado con nosotros el doctor guillermo galván hablándonos acerca del manejo de la diabetes tratadas con células madres muchas gracias y que dios les bendiga no